Dale pues, vamos a aventar algo por ahí nuevo Copas de armado, se llama el nariz rosada Échale, compas roqueño, vámonos pues Ahí vamos a la raza pesada Que le gusta el perico viejón Grupo armado en vivo viejo Con la nariz bien rosa Y los ojos bien llorosos Me retiraban el plato Porque ya andaba bien loco De esa gente que es dragada Y no andan de escándalo Tenía más de una semana Jalándole bien macizo Pero no se me notaba Porque traibas de los pilón Esa caspa colombiana Que baila acá del perico De Tijuana mexicana De Mexica le hace honor Es por donde me paseo Y termino en Sinaloa Saludos para los jefes Aquí les traigo Aquí les traigo la cosa Y sube la cara Y sube la cara el viejo Y arriba Tijuana con más Freddy Por aquí todos ya saben Soy amigo del amigo Pero no crean que por eso Se van a pasar de listo No más abro la cajuela Saco mi cuerno de chico Saco mi cuerno de chico De Tijuana mexicana De Mexica le hace honor Es por donde me paseo Y termino en Sinaloa Saludos para los jefes Aquí les traigo la cosa Puro armado compadre